cómo están familia bienvenidos a mi canal si eres nuevo aquí hola me llamo jennifer y el día de hoy les voy a enseñar mi rutina de la noche voy a empezar con limpiarme tantito mi rímel aquí tengo tantito que salió ahorita que me lavé la cara para eso me gusta usar esta agua no contiene aceite de alcohol en mi fragancia así que es muy suave para la piel con una toallita de algodón y la voy a mojar que esté bien mojadita y la voy a poner contra mi ojo voy a dejar que se remoje mi ojo tantito antes de empezar a tallar y quiero tallar suavecito ok así ya que me limpie un poco voy a comenzar con mi mascarilla esta es mi parte favorita porque esta mascarilla la acabo de descubrir y me esta que se llama el secreto azteca preparación en un plato hondo mezcle cantidades iguales de vinagre de sidra de manzana y barro azteca este pomo me va a servir para mucho tiempo porque no necesitas usar mucha mezcla para esto voy a empezar con esta cantidad más bien esto que esto es mucho pero voy a agitar el vinagre de manzanilla cuando están mezclando la mascarilla se va a escuchar un ruido y se va a ver más o menos como así eso es normal solo se está activando la mascarilla huele rico porque huele a manzana voy a empezar a revolver no si esta si me quedo tantita más aguadita que la primera pero siento que va a estar muy bien porque la primera vez que la usé me quedó muy gruesa y no me gustó se va a empezar a ver algo como así solo dale vueltas hasta que ya veas todo que está bien mezclado y esto es más que suficiente se ve a lo mejor como que no es mucho pero en realidad solo ocupas solo ocupas una capa que sea ligera no tiene que estar muy muy gruesa y ya puedo empezar a aplicarla obviamente que va a oler un poco fuerte por el vinagre de manzanilla o de digo de manzana pero no pasa nada porque ya que te la enjuagas se te quita el olor asegúrate de que cubras también la parte abajo de tu cara cuando se empieza a secar se pone como más se pone opaca la mascarilla o asegúrate de que cubras bien y tu nariz de aquí de los lados para que agarre muy bien todos esos poros y los pueda limpiar bien aquí arriba yo sé que el vinagre de manzana está un poco fuerte pero a mí como que me gusta como huele así que no tengo problema con eso ok así nos vemos y ahora nos vamos a esperar 15 a 20 minutos o hasta que se seque la mascarilla y quiero que vean que me sobró otra vez mucha mascarilla por eso les digo que no ocupan tanto bueno en lo que esperamos que se seca esta mascarilla les voy a enseñar unos productos que a mí me gustan mucho son muy suaves para la piel no tienen fragancia y son muy hidratantes en realidad y yo pensé antes que yo no ocupaba usar productos que fueran hidratantes porque mi piel ya es aceitosa normalmente pero no es así esta crema me gusta mucho es la que uso todos los días después de lavarme la cara cuando salgo de bañar tiene vitamina e b5 y b3 y tiene aceite de aguacate también aquí dice que es para piel seca a piel normal y piel sensible por eso me gusta porque es muy suave para mi piel no tarda en secarse no se sienta mucho en la cara por eso me gusta mucho también de la misma marca tengo este cleanser este es con el que me lavo la cara me ayuda mucho a mantenerla hidratada y a igual como la crema tiene vitamina e tiene vitamina b5 b3 ayuda también a quitar aceite sin maquillaje me lavo la cara todos los días con este antes de dormirme cuando me estoy bañando esto me gusta mucho también usarlo para quitarme esta mascarilla voy a usar este limpiador me gusta mucho volver a hidratar mi piel otra vez como pueden ver ya se está empezando a secar la mascarilla normalmente así se va a poner tu piel va a empezar como a quebrarse tantito es lo que queremos no puedo reír pero me estoy riendo por dentro cuando mis labios están muy secos me gusta usar un tratamiento para los labios este es de birds in peace y créanme cuando les digo que me gusta mucho y también aquí en este es un tratamiento o este es como una golva pero es muy gruesa así que se supone que esta es para que te la pongas en la noche pero lo puedes usar en el día si tú quieres huele como tantito a menta tantito a miel muy rico después de que uso esto mis labios se quedan muy hidratantes y también por si alguna emergencia cuando salen esos granitos que no nos gustan que no son limitados a nuestra piel pero que ahí siguen los carajos me gusta usar estas hojitas de algodón que tienen tratamiento para el acné huele mucho alcohol esto si les digo está muy fuerte les voy a enseñar una toallita está delgadita yo les recomiendo que si van a usar esto lo usen la noche anterior y se pongan crema después de usarlo porque si seca tantito la piel pero si quita los granitos como lo rojo se te quita al día siguiente así que si lo usas en la noche vas a amanecer muy bien ahorita que se está secando mi piel se siente como que hay menos movimiento en mi cara bueno antes de que vaya y me quite esta mascarilla les quiero enseñar un producto más siento que me ha salvado la vida ha cambiado mi vida ha cambiado mi vida estas toallas que son para dormir toallas para dormir sí sí ok estos son unos calzoncillos que se ponen en la noche cuando uno está en su periodo y es para sustituir la toalla que usas en la noche el material es cómodo son negros así es como se ve obviamente que no se ve tan fashion pero no importa porque aquí lo que importa es estar cómodas amigos estar cómodas ok y esto se estira esto se estira muy bien y aquí también pues está cómodo ven se estiran todos les voy a enseñar cómo está por dentro ok así es como se ve y literal es como una toalla de enfrente hacia atrás está angosto de aquí obviamente pero la verdad es un invento genial pero se tardaron se tardaron la verdad y si es muy cómodo también tienen obviamente que hay diferentes tallas pero siento que todavía no hay gran variedad para serles sinceras solo hay detalles de chica a mediana y de grande a extra grande esta talla es de grande a extra grande espero que salgan con más tallas para más inclusividad creo que me costó a lo mejor fueron menos de 10 dólares pero vienen siete calzoncillos y así el último producto que les quiero enseñar son las brochas esta fue la brocha que usé para aplicarme la mascarilla como pueden ver es plana siento que es como el silicón parece y esta brocha viene con otras cuatro cabecitas más viene con esta que es redondita esta es para abajo del ojo está hasta la puedes meter al refri si quieres al congelador para que esté muy fría y cuando te despiertas te haces un masajito para que te quite lo hinchado déjenme les enseño cómo va mi piel ya se siente que está pulsando y a veces siento que se puede ver como si estuviera hinchada mi cara como siento que mis labios empiezan a hincharse siento la presión todo alrededor ya voy a ir a quitarme esta mascarilla porque ya me duele mi carita bueno no me duele pero ya se siente que está lista todo apretadita mi niña me veo bien rarita así que voy a lavarme la cara y ahorita regreso y quiero que vean cómo se pone de roja mi cara pero no me duele se siente la piel muy suavecita se quedó bien limpia mis poros están limpios y esto todo lo rojo obviamente que se me quita pero la verdad que esta mascarilla es muy buena ha sido recomendada hasta de famosos en realidad así es como yo supe de esta mascarilla y no es cara ayuda mucho siento que ayuda mucho obviamente con la circulación de la sangre es como si te estás haciendo un facial en tu casa en realidad me encanta esta mascarilla me encanta obviamente que recomiendan que la uses una vez a la semana sé que hay otra gente que la usa hasta en el pelo pero sólo quiero que vean cómo se puede poner de roja su cara para que no se asusten porque esto si se quita y mi piel se siente tan limpia tan tan limpia voy a bien así es como se me está bajando poco a poco lo rojo de mi cara mi piel se siente muy suavecita se siente muy limpia y obviamente que me limpio los poros les enseño así que les recomiendo que la usen la pueden tratar si ya saben si tienen piel sensible sólo 5 10 minutos sino de 15 a 20 minutos está bien se enjuaga con agua tibia y ya no pasa nada esto va a ser todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si tienen recomendación de alguna mascarilla que ustedes les gusta mucho por favor la pueden dejar en la sección de los comentarios y espero verlos en el siguiente vídeo bye antes de irme me voy a poner el aceite para hidratarlos